Y la pregunta directa al de Alfonso es, ¿vas a buscar la candidatura a la presidencia, Alfonso? Mira, Beatriz... Aquí, a calzón quitado. Yo hubiera sido el buen gobernador de Nuevo León, ¿eh? Este sí hubiera sido el buen gobernador de Nuevo León. No, Beatriz, mira, yo creo que la alianza está en una situación muy, muy compleja. Todavía le falta definir método, proceso. Bueno, precisamente por la experiencia que tuve en Nuevo León, pues dice que el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla, ¿no? Y ahí, ¿mi experiencia cuál fue? Hice un posicionamiento para tratar de ser un candidato de una alianza. Y la alianza terminó siendo boicoteada, lamentablemente, por los actores que yo buscaba alianzar. Y entonces, ante un escenario de partidos concursando... Por separado. Por separado. Pues era un escenario muy difícil. Además, ellos ya tenían definidos... ¿El candidato del PAN se lo puso el bronco? Es algo que es increíble, ¿no? ¿Qué acción nacional? No. Ah, no, no, del PAN, dices... Sí, claro. La Arrasabal. La Arrasabal. O sea, el PAN local con el bronco definieron la candidatura... La Santísima Trinidad con el bronco. Con el bronco. Y mi partido tenía un alcalde muy posicionado, que como fórmula sola, pues obviamente tenía un mayor nivel de conocimiento que en mi caso. Siempre discutimos de que yo tenía la posibilidad de crecer en las encuestas, porque traía muy bajos negativos. Y entonces, pues eso me dejó claramente el mensaje de que las condiciones son muy importantes. Y aquí, la manera como se defina el proceso va a ser fundamental. ¿Qué es lo que creo que debe pasar? Pues que los partidos abran sus procesos totalmente, dejen concursar a sus mejores mujeres y sus mejores hombres, y pasemos de una primaria para definir el candidato de la alianza, pues que realmente resulte en quien tenga las mejores posibilidades. Entonces, yo no voy a tomar una decisión hasta que no vea con mayor claridad. Sí, porque, a ver, de alguna manera ya hay gente que levantó la mano. Está mi ex colega de gabinete, Enrique de la Madrid, que anda muy activo, dando pláticas por todos lados, y que efectivamente, debido a que es uno de los pocos que ya levantó la mano, está posicionado. O sea, se está posicionando. Ahora está Beatriz Paredes, que hizo el comentario. Está Claudia Ruiz Macié, que dijo que dependiendo de las condiciones. Yo te diría, en concreto, que yo esperaría ver las condiciones que se presenten para poder tener una posibilidad real. Mientras tanto, lo que sí me queda claro, es que no debemos de pensar solo en la persona. Exacto. Debemos de pensar en la fórmula integral de un equipo de gente, de diferentes partidos políticos, que tenga... Y de la sociedad. Y de la sociedad, claro. Que tenga prestigio, que tenga capacidad, que ofrezca algo en este contexto. Entonces, creo que en esta ocasión, a diferencia de lo tradicional, no debe ser el planteamiento del proyecto de un solo hombre. Tiene que ser el planteamiento del proyecto de un equipo que realmente tenga posibilidades de competir. Y aquí te diré que yo estaré muy activo en el territorio nacional, que es donde tengo mucha relación con pequeños empresarios, con cámaras locales, para poder seguir posicionando una visión de país desde el punto de vista económico, que eventualmente me sirva como una plataforma, si es que tomo la decisión correcta, o me sirva como un activo para aportar en un proyecto. Entonces, en respuesta, estaré tremendamente activo para llegar al 24, a darle a este país una alternativa, ya sea como parte de un equipo, y si las condiciones son óptimas, pues sí estaría considerando. Muy buena respuesta, ¿no? Muy buena respuesta, sin duda. Y bueno, yo creo que lo que deseamos todos es que, como tú bien dices, el proyecto va a ser muy importante, y naturalmente la unidad de la alianza, que me parece también que va a ser definitiva. Y ahí lo que ustedes hacen, Beatriz, en el Frente Cívico Nacional es importantísimo. Esto que decía, y de Fuenzo, que yo no me canso también de repetirlo, hay que hacer primarias, porque las primarias lo que permiten es que se pueda apuntar el que quiera, pueda jugar el que quiera, haya reglas claras para todos, la gente los vea, y se vaya enamorando de uno o de otro, va diciendo, este me gusta, me cae bien, mira, ¿cómo que piensa este? Buena propuesta. Que al final lleguemos a un gobierno de coalición, y que ese gobierno de coalición en el que caben todos, porque además ya no nada más es gobierno, son las diputaciones federales, son las senadurías, son gobiernos locales, son diputaciones locales. Hay espacio para todo mundo, pero con reglas bien claras, y que presenten una alternativa de país. Eso, eso es muy importante. O sea, la plataforma no puede estar fundada simplemente en criticar al gobierno moderno. No, tiene que presentar una propuesta. Y tienes que presentar una propuesta que en sí misma admita que hoy estamos como estamos por los errores que se cometieron durante 30 años. Esa propuesta tiene que tomar lo bueno, pero tiene que hacer un planteamiento distinto para que la gente entienda que tenemos un compromiso con un futuro de país diferente. Es inaceptable seguir viendo los márgenes de desigualdad que este país tiene después de cuatro décadas. O sea, tenemos que hacer algo radicalmente distinto. Totalmente distinto. Totalmente distinto.